En acción conjunta la Policía Nacional de Perú con Serenazgo Municipal capturaron a dos sujetos que intervinieron en un asalto y robo a una conocida empresaria de nuestro distrito identificada como la señora Auri Muñoz Acacíbar un efectivo de Serenazgo dio a conocer algunos detalles de este caso ¿Qué fue ese operativo? No, ahorita estamos viendo, estamos viendo ¿Han traído dos personas? Sí, dos personas que han perpetrado un robo ¿A una vícola? A una persona que es dueña de pollo ¿Ahorita estamos viendo? No, no, todavía no, ahí los están, les están tomando la manifestación ahorita vamos a ir a ver el problema de una moto abandonada que al parecer está implicada en el robo ¿Estaba armado? Todavía no se sabe, recién están viendo esa... ¿Están revisando todo eso? Vamos a ir a ver ese problema de la moto Dale, dale, dale Bien, ahí se va la policía en busca también de otro operativo más acerca de una moto La propietaria no quiso dar su versión al respecto Un ratito así, así en off, en off nomás No la vamos a enfocar ¿Pero qué es lo que pasó, señor? Ha sido un asalto a su negocio Pero no, no, no la vamos a enfocar Solamente queremos la versión nada más Una de las personas que fue asaltada dio algunas referencias de lo ocurrido ¿Qué es lo que pasó? ¿Un asalto a la vez? Sí, nos han asaltado, pero no, yo no puedo declarar No, no te han enfocado, no te han enfocado ¿Pero cómo ha sido? No, lo único que nos... en primero de mayo... No, no enfoque, pues no seas malo Bueno, en primero de mayo nos han agarrado ahí por el costa, por el mirador Y nos quitaron todo, pues nos han tirado con la cacha de revólver, todo Es una vícola, ¿no? Sí, nosotros vendemos pollo, pero no vendemos en cantidad Así de sorpresa la han atacado Sí, de sorpresa ¿Cuántos han llevado más o menos? No, no tengo idea No, no tengo idea, disculpa Se dio a conocer que los detenidos fueron identificados como Brian Armando Pau Carvásquez y Pierre Hernández Guillén